Bueno, hemos convocado a los medios de comunicación, como mencionaba el señor gobernador, con el fin de que a través de ustedes podamos transmitir las actividades que vamos a realizar en lo que se refiere a las pruebas de funcionamiento de las sirenas del sistema de alerta temprana en lo que es la provincia de Cotopaxi, es lo que son los cantones de la Tacungu y Salcedo. Bueno, como generalidades, este sistema de alerta temprana está compuesto en total por 55 estaciones de sirenas que cubren las provincias de Cotopaxi, Pichinche y Tungurahua, en el caso de una erupción del ocán Cotopaxi. Para lo que es la provincia de Cotopaxi, existen 29 sirenas que son pertenecientes o administradas por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que están ubicadas en el Parque Nacional Cotopaxi. También tenemos las sirenas que son implementadas o fueron implementadas por el Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de la Tacunga y aquellas sirenas que son administradas por la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Qué nos permiten las sirenas? Pues crean condiciones de alerta para que las comunidades reciban información y cuenten con el tiempo suficiente de erupción en caso de una posible erupción del ocán Cotopaxi. Estas sirenas tienen dos mecanismos de activación, una remota que es a través de radio celular y pueden ser activadas a través del ECU 911 de Quito y Ambato y también pueden ser activadas de forma manual, en este caso donde se encuentran implementadas. Las pruebas de funcionamiento que íbamos a hacer van a ser activadas de forma remota a través de los diferentes ECU, con el fin de que se pueda también probar la conectividad de las diferentes sirenas. Hemos cargado el mapa de lo que son la ubicación de las sirenas. Como les comentaba, tenemos 55 sirenas entre las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tunguragua y específicamente ya para Cotopaxi lo que son las 29 sirenas. Y se van a activar en este caso el total de sirenas, de acuerdo al cronograma que luego pasaremos a leer, en los días y horarios que se han determinado, con el fin de que la ciudadanía también sepa que esto van a ser pruebas de funcionamiento. Los tonos que vamos a escuchar en esta ocasión, tenemos igual, vamos a pasar a los medios de comunicación, cuáles son todos los tonos y los mensajes que tienen las sirenas, para que puedan conocerlos, sin embargo, para esta ocasión lo que vamos a hacer es la activación del tono y mensaje de funcionamiento. Este menciona, atención, atención, se comunica a toda la ciudadanía que en breves momentos se realizará la prueba de funcionamiento de la sirena. Se recuerda que solamente es una prueba. Este mensaje está en español y en quichua, entonces también se va a poner a prueba este mensaje. Ya, este es el tono que va a advertir que va a haber un mensaje posterior que vamos a escuchar en este momento. Atención, atención, se comunica a toda la ciudadanía que en breves momentos se realizará la prueba de funcionamiento de la sirena. Se recuerda que es solamente una prueba. Atención, atención, se comunica a toda la ciudadanía que en breves momentos se realizará la prueba de funcionamiento de la sirena. El 25 de enero se van a activar lo que son las sirenas. El 25 de enero a las 10 de la mañana se van a activar las sirenas que están ubicadas en Agustín de Cayo, Macaló, Chico, que son administradas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, Lara Laguna de Limpio Pungo, La Rinconada, Mariscal Sucre, Agualongo y Control Caspi, que son administradas por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El día 26 de enero, de igual forma a las 10 de la mañana, se van a activar las sirenas que están ubicadas en la Escuela Juan Manuel Lazo y José Huango Bajo, que están administradas por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El 31 de enero a las 10 de la mañana se van a activar las sirenas ubicadas en la Unidad Educativa Patria, que está administrada por el municipio de Atacunga, y la de Alaquis y Simbo, que está administrada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. El 1 de febrero, igual a las 10 de la mañana, se van a activar las sirenas de la Avenida Miguel Ituralde, Ciudadela Nueva Vida, la que está ubicada en la FAE, cerca del Instituto Tecnológico, y la de la Ciudadela El Carmen, que son administradas por el municipio de Atacunga. El día 2 de febrero, a las 10 de la mañana, se van a activar las sirenas que están ubicadas en la cocha, en lo que es el Vicente León, el Calvario y la Universidad Técnica de Cotopaxi. Dos de ellas están administradas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y una por el municipio de Atacunga. El 6 de febrero, luego de las elecciones seccionales, se van a activar lo que son las sirenas de la UPC San Felipe, la Avenida Cotopaxi, las fuentes, la Ciudadela El Chofer y la Ciudadela Rumipamba, que son administradas por el municipio de Atacunga. El 7 de febrero, de igual forma a las 10 de la mañana, se van a activar las sirenas del Bosque Alto, Ciudadela Patria 1, Ciudadela Patria 2, que son administradas por el municipio de Atacunga. Y finalmente, el 8 de febrero, se van a activar las sirenas de la Casa Yerobi Macuar, el edificio del Gran Municipal Salcedo y Patahín. Dos de las sirenas administradas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y una por el municipio de Salcedo, de igual forma a las 10 de la mañana. Adicional a eso, el viernes 27 de enero, a partir de las 5 aproximadamente, se van a activar las sirenas que corresponden a la zona de Mulaló, porque se va a hacer el primer ejercicio de evacuación con la parroquia Mulaló, en coordinación con el municipio de Atacunga y también la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y el día lunes 30 de enero, a las 10 y media, se van a activar las sirenas que tienen incidencia en lo que es José Huango Bajo, para hacer el segundo ejercicio de evacuación con la parroquia José Huango Bajo. Es cuando el geofísico va a dictaminar el cambio de alerta, por ejemplo. El geofísico tiene un protocolo claramente establecido, desde el punto de vista especialmente científico, y de todas las mediciones que ellos hacen en la parte sísmica, en la parte de emanación de gases, en la parte de actividad misma del volcán, con todo el equipo técnico que ellos manejan, y ellos definirán como ente rector cuándo será necesario en caso de serlo. Lo que sí quiero pedirles muy comodidamente a ustedes, ahora que van a tener también el cronograma, perdón, el cronograma de activación de las sirenas, es que hay que aclararle a la ciudadanía que esto es con fines de prueba y de capacitación. La metodología escogida es poder seguir haciéndolo progresivamente y en función de eso seguimos trabajando. De ninguna manera queremos que se malentienda este mensaje y que la ciudadanía vaya a pensar, están haciendo sonar las sirenas porque ya el volcán va a erupcionar. No, no se trata de eso y eso les pido a ustedes muy comodidamente que sobre todo orientemos adecuadamente a la ciudadanía. Esto es parte de todo lo que corresponde seguir ejecutando en el tema del volcán Cotopaxi, únicamente con pruebas, con motivos de funcionamiento, también para que la ciudadanía pueda seguir familiarizando, se pueda seguir reconociendo los distintos tipos de mensajes que se van a emitir a través del sistema de alertas tempranas. Gracias por ver el video.